Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto viajó a Lima, Perú, donde asistirá a la ceremonia de transmisión del mando supremo a Pedro Pablo Kuczynski como nuevo presidente de ese país. El mundo está en guerra, aseguró el Papa Francisco al comentar los últimos atentados terroristas en diversas ciudades de Europa, y aclaró que no se trata de una guerra de religión, sino por intereses y por dinero. En un extraño giro adicional en la poco común carrera presidencial en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump llamó al gobierno de Rusia a hackear los correos electrónicos de su rival demócrata Hillary Clinton. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el trabajo coordinado de las instituciones de procuración de justicia y seguridad ha permitido la captura de 100 de los 122 objetivos prioritarios en la actual administración. El elenco y los realizadores de Ben Hur, a estrenarse en agosto próximo, visitarán la Ciudad de México el día 9 de ese mes para presentar la cinta a nivel mundial. El segundo contingente de la Delegación Olímpica Mexicana llegó a Río de Janeiro y se instaló en la Villa Olímpica, donde los departamentos destinados al equipo nacional ya fueron reparados de los problemas que presentaban. Al hacer el anuncio de la serie de conciertos que la Orquesta Sinfónica Infantil de México ofrecerá a partir del próximo 4 de agosto con motivo de los 15 años de esta, el maestro Eduardo García Barrios, director artístico de la agrupación, destacó logros y alcances a nivel nacional obtenidos a la fecha. Notimex, comunicación global.